Vámonos mi amor Lejos Perdamos el miedo Y afrontemos la realidad Romano Para tu corazón Willy Rojas Vamos mi amor Lejos de aquí Lejos de todo Que nos hace daño Quiero que tú y yo Vivamos solos Donde ya nadie Y a nadie Le importe nuestra vida Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir para ti Yo sabré cómo tenerte Aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero Eres mi vida Eres mi vida Para tu corazón Vamos mi amor Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de todo Que nos hace daño Quiero que tú y yo Quiero que tú y yo Sabré cómo tenerte Sabré cómo tenerte Aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero Eres mi vida Eres mi vida Eres mi vida Eres mi vida Yo solo Yo solo quiero vivir para ti Yo solo quiero vivir para ti Yo sabré cómo tenerte Aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero Eres mi vida No llores Vamos a estar bien Te lo prometo Juntos vamos a salir adelante Romántico Pero tu corazón Soy Willy Rojas Bacán Rico Papucho Internacional